Muy bien chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow's Age. Hoy os traigo los mejores accesorios tanto para Amaru como para Gojo. Con Amaru tenemos 4 armas. Para su ametralladora principal pondríamos esta configuración para que fuera perfecta. Para la escopeta de Supernova tendríamos justamente esto de aquí. Y en las secundarias tenemos 3. La SMG, que con esto es un láser. La Ita 12S, que la verdad es que está bastante guay para romper algún tipo de pared o cosita así para sorprender al enemigo. O la GONE 6. Y de últimas, por supuesto, siempre azagadoras para irrumpir sin que el enemigo pueda verte. Con Gojo tenemos 3 armas. La Vector, que la tendríamos con esta configuración de aquí. La escopeta, que vendría justamente con esta para que fuera una maldita picadora de carne bien potente. Y la pistola, sencillito, no hay muchos cambios. Dispositivos, aquí un poco a gustos colores, pero las suelo llevar casi siempre con el armas. Y sin más, mi gente, like arriba. Y por supuesto, si no estabas suscrito, ¿a qué esperas para suscribirte? ¡Adiós!